Estoy muy contento esta noche de estar aquí con Pablo y Patria Ya nunca he creído en las segundas partes Los hijos de los artistas regularmente son de pendejos y no valen verla Tenemos al hijo de Ian Lennon que no valió verla El hijo de Don Dylan valió verla El hijo de Diego Tobar valió verla El hijo de Bonnet, son de pendejos Sin embargo, este muchachito siguió la carrera de vampiro De su parte y la neta Lo estamos pegando en el rango muy importante Y la aprobación de la gente hoy lo demostró Esta noche no es que no es que no es tan hermoso Es un orgullo estar en apoyo con este carnalito Que merece unos 200 años más de 1500 discos más grabados Con nada, esa buena aventura y armonía para los 116 carnalas Un grito fuerte, por favor, para las mujeres Para mi compadre, chingada, para mi compadre Para mi compadre, chingada, para mi compadre Trato meter la chingada, compadre Eso, yeah Vámonos si puede ¿Están listos? Se dice a huevo, ¿están listos? ¡Ahora! 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 ¡Una vez más! ¡Me vengas, amigos! Me quedan tus besos, tus dulces recuerdos, deseo a tu amor Con lo que nos pasó, porque se metió el amor Tus fuertes palabras, tus suaves miradas, mil noches de amor Aún tengo que buscar un amor que me quiera que brindar Tú más te he volvido, te hiciste el cariño, te hizo el dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo un peor Te equivocaste, nunca pensaste que yo diría adiós Ahora va sola, búscame en las calles, camisas y besos Que ya no tendrán Ahora va sola, búscame en las calles, camisas y besos Tú sabes de miedo, palabras de amor, que ya no tendrán Que ya no tendrás de amor, que ya no tendrán Te equivocaste, nunca pensaste que yo decir, cuío en las calles Pero te olvidado, sabes de amor, que ya no tendrán Aún tiene la altitud de amor, que ya no tendrán Que ya no tendrán Pero te invasilear Acababará Ahora sé yo que buscan, una voz que me quiera de venta Fugaste contigo, brindiste cariño de tanto dolor Tú pensaste que tarde, si no siempre has venido tu perro bien Te equivocaste, nunca pensaste que yo dije ¡Arriba! Ahora más hora, buscarte en las calles, amistad sin besos Que ya no tendrá Ahora más hora, buscarte en el viento, palabras de amor, que ya no tendrá Ahora más hora, buscarte en las calles, amistad sin besos Buscarte en el viento, palabras de amor, que ya no tendrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!